Convencido de que el género goza de buena salud en México, el ensayista, crítico literario y editor Juan Domingo Arguelles aseguró que la poesía tiene la virtud de ser el lenguaje más concentrado literariamente. Entrevistado a propósito de antología esencial de la poesía mexicana, el también copilador sostuvo que en este género tenemos el idioma perfectamente depurado y pulido. La poesía tiene una virtud que goza de un elemento que es la memoria, lo mnemotécnico. Es por excelencia el género mnemotécnico donde cuando la gente lee y lee en voz alta y se puede aprender de memoria un texto y claro que esto es esencial, por ejemplo, para los niños y los adolescentes en la escuela. Antología esencial de la poesía mexicana reúne cerca de 800 poemas de un centenar de poetas. De acuerdo con Arguelles, se trata de un proyecto que comprende tres etapas, la primera con la antología general de la poesía mexicana, la segunda con la esencial y la tercera con una antología mínima de la poesía mexicana. A esta segunda etapa del proyecto seguirá la antología mínima de la poesía mexicana. En el entendido de que serán aquellos autores y aquellos poemas que mínimamente tendría que conocer a alguien que tenga interés por la poesía mexicana. Exactamente, exactamente, lo va a hacer. Arguelles rechazó que la poesía no se publique porque no se vende y aclaró que se debe editar bien, publicarla y acercarla al público, pues no está dirigida a poetas o lectores asiduos de poesía, sino al público en general. Notimex.